Buenas nuevo vídeo de Shadow of the Colossus Hoy vamos a por el decimo cuarto Que os va a recordar a uno de los colosos De los que ya tumbamos Y aquí ya hemos llegado a la ubicación Vale Hay que llegar hasta ahí A ver si somos capaces Por aquí Y por aquí Míralo, ahí arriba No es sol galeo, eh Vale, pues este es el decimo cuarto coloso Igual que el otro perro infernal Pues lo que tenemos que intentar conseguir Es estar en las alturas Entonces lo que vamos a hacer es atraerle Por aquí Por aquí Vale, menos malo Pensaba que he matado ya Y desde lo alto de Esto Vamos a provocarle Ahí estamos Vale, nos ha dejado tontísimos Porque nos hemos caído Pero ya veis la dinámica, ¿no? No te ha dejado levantar No empiezas como el otro Que no me dejaba levantarme Sí, va a empezar como el otro ¿Por qué se buggea? Ahora Perfecto Ahora es el siguiente Punte Vale, hay que ir a salir Perfecto Perfecto Y de aquí a aquí Tensione, ¿eh? Porque me persigue Ahí estamos Déjame subir Vale, estamos arriba Pero no lo veo Vale, está ahí Me provocamos Milagro Que no hayamos caído Perfecto Estamos arriba Nos va a golpear Un poquito un rato Nos golpea El melón Ahí está Una Pero necesitan dos Golpes Esta roca Vale Vamos para allá Perfecto Es el efecto mío Entonces llegamos aquí arriba Y el siguiente parades Allá va ¿Dónde está? Está ahí Venga, sale un poquito Vale Vamos para el siguiente lado Perfecto Vale Vale, no sé ni cómo Lo estoy haciendo Toda la primera Pero bueno Subimos arriba Hombre, es un poco falso Si me golpeas desde ahí La verdad Ahora se ha puesto en posición Casi me tumba Casi me tumba Vale Siguiente parada Perfecto Perfecto Y de aquí Creo que tengo que saltar allí Pero no sé si llego 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 Vale Venimos por aquí Subo He dicho Subo Subo Pero sube ¿Por qué no me salto a donde quiero? Ahora La cámara esta Vale Ya le decía Aquí tengo que saltar allí No te puedo perseguir en la altura de la torre Sigue adelante Ya lo sé Venga, dame otra vez Toma, no lo heces Vale Vale Ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos aquí Que es por donde hemos entrado el templo Perfecto ¿Lo veis? Aquí es por donde hemos entrado Hemos llegado por aquí Vale Vale, nos hemos caído Nos hemos caído Nos hemos caído Vale Vale Se le ha roto la armadura Pero levantate, ¿eh? No puede ser tan melón Sube, sube Sube, sube Sube Menos mal Venga, ven Vale Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Venga, no más Ahí estamos Décimo cuarto Coloso caído Va, quedan dos solo Este no me hacía como el otro Que me sacudía y Y me tiraba Vámonos Que no nos tiran La pilla ya Vámonos 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 Catorce, quedan dos, a ver que nos cuenta, la voz en off. Muy bien. Perfecto. Pues nada, hasta aquí el decimocuarto colosos, espero que os haya gustado el like y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, shoutout de colosos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!